Aquí estamos, ya llegamos Rami, Rami, huaca, frati, frati, puma Junto a las masas delitas Las imparables de la guaypía Ahora, cántale con más sentimiento para tu alba ¡Vamos! ¡Ya sabía! ¡Guaradí! Yo me vi canito, soy Josué Marta Japa Marguerito, ya, doña Wimart La leche te empujina, saca agua siana El cristal vaso hiela, saca agua siana Uy, ya, uy, ya, uy, ya Oye Japa Marguerito, la leche te empujina, saca agua siana ¡Vamos a los 3! ¡Siempre unidos! ¡Todos tuyos! Es un récord La calidad Garantiza Nuestra bollina suficiana Y no tiene competencia Vamos a ir Ahora tiro, tiro, tiro Chupi virgenito Toco a su alma Toco a marquillito Ya, naña hui mata Sobte chale y mata Rima kusias maigin Nobte chale y mata Pa, na kusias maigin Wai, ya, wai, ya, wai, ya Radio por Guayna Siempre por lauri Digan lo que digan Comenten lo que comenten Tu es la que lo duela Imparable así Imparable así Imparable así Magro, hier, aplique and introduce Pero, nobte chile y mata Camrukti�, ya, wai, 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 ya wii mami Pant konkretes Uy, y ya uy Ya uy Para mis padres Rosel Y su novia Para mi abuelita Benita Hermógenes Tiempo bolivita acá Rotros el amor Su novia es qualquer Verita, ver qué Hermen Guamaní Guainilla, 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 guainilla Arriba, limita cachón y virca Chicas, un grito